Como todo supermercado tiene que haber cajera y toda cajera es una estrella. El aplauso para recibir a Vicky, nuestra cajera, bienvenida. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vio que famoso trajimos hoy. No, increíble. Ahora yo con Marcela, yo la amo. No puedo creer que te descubrió a vos y nos arruinó la vida de esta manera. Chicos, este año fue tremendo. El año que pasó, este año que empieza, sigue acá. Es que él la cuenta mal porque yo lo fui a buscar a Freddy. Y Freddy me dijo que no, entonces lo abrió. Mirá cómo era. Si te fue bueno, dale, vení. No digas nada. Bueno, pero como ya el conductor es lo que vengo a hacer hoy. El conductor está grande, arrancó el año muy caiducho, viernes para que lo levantemos. Tenemos acá dos reidoras, chicos. Tremendo. Hay que aprovechar. Tremendo. La escuchaba desde la entrada del canal, Claudia, riéndose, no sabemos de qué, pero nos encanta. No sabemos de qué se ríe, pero sí, nos encanta. Ah, no, pero en mi caso no es lo mismo. Yo siempre me río de algo. Y Marcela que se ríe de algo. Pero si le pedimos que se ríen ahora. No, ¿qué te pensás? Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Qué hay que petar un botón? Impresionante. Increíble. Es increíble. ¿Cómo fue? ¿Qué tal culo? No, José, yo soy. Ay, 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 ay. Se olvidan, se olvidan cuando venían y me decían, reíste porque no me pasan la nota, reíste porque dale, reíste. No, era, era, le decíamos, reíste porque la nota que viene ahora es malísima. Sí. Y ya se reía. Claro. Si no la tiran a la basura, no la ponen más. Yo siento que si entramos así, entramos en un bucle, no pueden parar de reírnos. No, es verdad, es verdad. Es verdad, no, muy bien, excelente. ¿Usted bien? Perfecta. Bueno, no se nota. Mejor que... Ay, por favor. Ya grita. Bienvenida. Sí, estoy de mal humor. Le ponen de buen humor ellos cuatro. Bueno, por eso es que los trajimos para vos, porque te cuidamos. Muchas gracias, muy amable. No, 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 no.